¿Cómo te ha ido en tu negocio? Y la respuesta en su gran mayoría es, pues ya no lo tengo. Ya no lo tengo el negocio. ¿Cómo? No, sí, ya me retiré, ya estoy trabajando para una empresa, soy un general manager y me va mejor que cuando tenía mi negocio. Y digo triste porque, bueno, pues no para todos son los negocios. Eso es a lo que nos queda claro, ¿no? Para mí es importante, si usted es dueño de negocio, que conozca los tres errores, los más grandes errores, errores capitales en un negocio que se cometen. Y lo peor es que no se ha llegado a aprender en cabeza ajena, sino nos gusta aprender en cabeza propia, lo cual está bien. El masoquismo está de moda, ¿verdad? Algo está pasando en el negocio que está haciéndote a ti decepcionarte de la decisión que tomaste y luego acabar por aceptar que, bueno, pues, en realidad esto no era para mí. Tenía razón mi primo, mi amigo, mi compadre, al decirme que esto no era para mí. Yo creo que cada ser humano debe de tener la oportunidad de vivir sus propias experiencias. Sin embargo, hay algunas que se pueden evitar y se pueden evitar, ¿por qué? Pues porque vamos a hacer un estudio más profundo, ¿verdad? Para poder estar prevenido ante las decisiones, literalmente adelantarnos. No hay para qué sufrir, ¿no? Algrano con los negocios es un podcast diseñado para aquellas empresas que están buscando ser superiores a su competencia. Algrano con los negocios fue diseñado para que las empresas puedan escalar, puedan tener la estructura que se requiere para nunca dejar de crecer. Dentro de este espacio encontrará información práctica, simple y aplicable, de manera que cada episodio le brinde a usted la información, los métodos, las estrategias que usted y su empresa necesitan para seguir llevando ese negocio al éxito. Bienvenidos a un episodio más. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast, Algrano con los negocios. Te saluda, como siempre, Laurelena Martínez, consultora de negocios, estratega y, sobre todo, planeadora, rediseñando empresas y logrando que cada una de ellas tenga la oportunidad de seguir escalando. Creo que los negocios se hicieron para desarrollar al máximo las capacidades del negocio. El ser humano en la cual dependemos 100% de lo que la vida, Dios o cualquiera que sea tu creencia nos permite realizar a través de nuestras habilidades. Y es un placer con ustedes estar el día de hoy acá hablándoles de un tema muy importante que al menos para mí lo es. Y es que sí se siente bien gacho, fíjate, cuando hablas con una persona que conocías de tiempo, un par de años, le preguntas, oye, ¿cómo te ha ido en tu negocio? Y la respuesta en su gran mayoría es, pues ya no lo tengo, ya no lo tengo el negocio. ¿Cómo? No, sí, ya me retiré, ya estoy trabajando para una empresa, soy un general manager y me va mejor que cuando tenía mi negocio. Y digo triste porque, bueno, pues no para todos son los negocios. Eso es algo que nos queda claro, ¿no? Y hasta ahí estamos bien. Sin embargo, para mí es importante, si usted es dueño de negocio, que conozca los tres errores, los más grandes errores, errores capitales en un negocio que se cometen. Y lo peor es que no se ha llegado a aprender en cabeza ajena, sino nos gusta aprender en cabeza propia. Lo cual está bien. El masoquismo está de moda, ¿verdad? Y es que yo quiero que me pase a mí, quiero adquirir experiencia, no quiero aprender de la experiencia y los demás, no quiero que me platiquen la película, quiero vivirla. Quiero ser el protagonista, ¿no? Y bueno, es válido. Yo no estoy en contra de eso. Es válido. Cada quien tenemos que vivir nuestras experiencias a nivel personal. Sin embargo, al hablarte de estos tres errores, no pretendo que renuncies a tu negocio. No pretendo que acabes por aceptar que nunca te va a ir bien. Y tampoco pretendo, ¿verdad? Si vas a emprender un negocio, que no lo emprendas, que te asustes, que te espantes. No, 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 no. Al contrario, al contrario. Quiero que estés preparado. Y si tú ya estás en el negocio y te está ocurriendo más de uno de estos puntos que voy a mencionar, entonces, bueno, abre luego las antenas. Empieza a escuchar la señal. Algo está pasando en el negocio que está haciéndote a ti decepcionarte de la decisión que tomaste y luego acabar por aceptar que, bueno, pues, en realidad esto no era para mí. Tenía razón mi primo, mi amigo, mi compadre, al decirme que esto no era para mí. Y ahí es donde quiero que tomes la oportunidad de hacerte básicamente un análisis, ¿no? Porque acá no se trata, a ver si me sigues, ¿no? No se trata de que tú te dediques a darle consejos a los demás sin quedarte sin ellos. Entonces, acá se trata, al menos así veo la vida, ¿no? Voy a filosofar un poco. Denme el permiso. Al final es mi podcast que la chingada. Déjame filosofar un poco. Te explico. Yo creo, yo creo que cada ser humano debe de tener la oportunidad de vivir sus propias experiencias. Sin embargo, hay algunas que se pueden evitar y se pueden evitar, ¿por qué? Pues porque vamos a hacer un estudio más profundo, ¿verdad? Para poder estar prevenido ante las decisiones, literalmente adelantarnos. No hay para qué sufrir, ¿no? No hay para qué sufrir cuando tienes en tus manos una oportunidad de no llegar hasta allá, ¿no? Y bueno, voy a hablar del primer error que hace que un negocio fracase exitosamente. De hecho, para que lo sepan, entre el podcast 50 y el 75, hice precisamente un episodio en el cual hablo claramente de los errores que hacen que un negocio fracase rápido. Rápido, pero rapidísimo. Pero bueno, ahora te voy a hablar de tres errores que también quiero que evites si es que lo estás viviendo. Quiero que te evites esa mala experiencia de decir, bueno, pues me tocó. Quiero más bien que me digas, lo logré evitar a tiempo. Y después de haber escuchado este podcast, ya nunca más mi negocio volvió a fallarme en esa área, ¿ok? Y bueno, vamos a ver el primer error, ¿ok? El primer error es, híjole, muy fuerte. Y es que mira, te explico. La mayoría de personas empiezan un negocio de manera empírica. Aprendieron a hacer este trabajo con alguien más. Un buen día dicen, bueno, pues creo que lo puedo hacer solo. No ocupo estar con nadie. Me pongo mi changarro y empiezo a trabajar. Sin embargo, al paso del tiempo te das cuenta que tú eres el que entras más temprano y el que sales más tarde. O sea, el que trabajas más que todos. Y la gente dirá, bueno, es normal. Es normal porque cuando empiezas un negocio, a todos nos toca hacer de todo. Bueno, no necesariamente, porque cuando vas adquiriendo la experiencia de lo que es un negocio, te vas a dar cuenta que ser autoempleado no te va a llevar a crear un negocio. Te va a llevar a crear un autoempleo. ¿Qué es un autoempleo? Bueno, vas a recibir ingresos iguales similares un poquito más a lo que ganabas en un trabajo. Te vas a manejar con tu tiempo, vas a hacer lo que quieres con él. Pero hay un detalle, hay un detalle y no se me pierdan de esto. El detalle es el siguiente, que el día solo tiene 24 horas y que hagas lo que hagas, vas a acabar trabajando más tú. La idea es que si tú empiezas el negocio, tengas en la mente cómo evitar este primer fracaso, que ser el mejor autoempleado y el más trabajador de todos. Sino empezar a construir una empresa con un equipo de trabajo. Pero para poder traer un equipo de trabajo se ocupa lana. Hay que pagarle a la gente. Lastimosamente quieren también comer, ¿verdad? Pagar su renta, comprar carro, pagar gasolina y pagar impuestos. Sin embargo, tienes que empezar a preguntarte, ¿este error lo estoy cometiendo yo? ¿Estás trabajando solo? ¿Eres de los que dices en lugar de contratar a alguien lo puedo hacer yo, aunque me esfuerce más, aunque llegue más tarde? Si esa es tu mentalidad, solo tendrás un autoempleo. Pero si quieres llegar del otro lado, tienes que empezar a contratar a tu primer empleado. A la primera persona que va a formar parte de tu equipo. Y por favor, quiero decirte algo. No subcontrates a alguien que te venga a ayudar. No, no, no. Tú no ocupas ayuda. Tú ocupas dos manos, un cerebro, dos piernas, para que te ayuden a extender las horas que solo tú podrías darle al trabajo. Vamos a pensar esto. Tú trabajas 10 horas al día. Y vas a aumentarle 8 más que son de tu empleado. Entonces, ¿ya cuántas horas serían? 18 horas. ¿Sí? Quiere decir que si te toma dos horas atender un cliente, ¿cuántos clientes podrías atender? 9. Muy sencillo. ¿Lo ves? Cuando ya sumas las cantidades de horas, te das cuenta que puedes atender más clientes con una persona más. Luego le aumentas otras 8 horas. Y ya estarás en 24 horas. Y llega un momento en que tu empresa crece, crece, crece con personal que ya son 100 horas al día que te permiten atender clientes. Y si lo calculamos, estarías más o menos atendiendo 50 clientes por día. Y esto es algo que quiero que lo vean a volumen. Pero si tú quieres trabajar solo, éxitos. Pero eso es un error muy grande. Porque te pierdes los mejores momentos de tu vida. Aparte, acabas viendo a los negocios como algo malo. Que te quitó tu vida personal. Que te robó la oportunidad de estar con tus hijos y bla, bla, bla. No, señor. Acá lo que usted tiene que entender es que un negocio se compone de un empleado para arriba. Usted ya es un empresario. Y si usted no tiene empleado, si tiene ayuda aquí y allá de 4 horas, usted tiene un autoempleo. Y el autoempleo solamente lo va a llevar a generar un poquito más de lo que generaba. Pero hay algo bien importante. Y a usted no le va a gustar. Se llaman garantías. Y cuando un cliente le pida una garantía, ¿cómo la va a poder usted solventar? Si económicamente no tiene usted para mucho. Entonces, ahí es donde la puerta de 14 es el rabo. Y la gente dice, ay, voy a tirar el proyecto. No fue para mí. Y te regresas. Y no. Tienes que comprender, no es ayuda la que tú buscas. Tú buscas un equipo de empleados dispuestos a trabajar contigo por ciertas horas, por cierto monto por hora. Así de sencillo. ¿Sí? Otro error. ¿Sí? Este error que voy a mencionar es el para mí que logra definir el que te quedes en el corral o en el ruedo de los negocios o salgas de ahí. Inmediatamente. Pero más rápido que otra cosa. ¿Y sabes cuál es? Tus ganancias. Si tú estás, si tú eres un autoempleado, tú estás buscando simplemente suplir un cheque. Es lo que buscas. ¿Sí? Sabes hacer el trabajo. Hay miles de personas haciendo eso. Trabajan cinco o seis horas al día. Ganan lo que ganaban en ocho y dicen, ya la hice. No. Por el otro lado, una persona que es un empleado, un empleador, perdón, un dueño de empresa, tiene un empleado, hace un buen trabajo, genera ingresos, paga a su empleado lo que corresponde, se queda una parte para él como corresponde y las ganancias de la empresa. Esta tercera parte es la que no veo en los negocios. No sé si te has dado cuenta de esto. Normalmente buscamos solventar el pago del empleado, que es el payroll, pagarnos nuestro cheque semanal o quincenal y que salga para la renta y los supplies del negocio. Pero de ahí para adelante no buscamos una ganancia. Vemos los dueños de negocio el pago que recibimos de payroll como la ganancia de la empresa. Y no. La ganancia debería de ser un número intocable. Ese número intocable es el colchón para pagar tus impuestos el siguiente año. No solo eso. También ese ingreso de ganancia es el colchón con el que la empresa puede hacer otras inversiones, aumentar el equipo, mejorar la producción, crecer el negocio a otra locación, etc. Pero si una empresa solo está sacando para pagar los gastos básicos del negocio y no está generando la empresa como tal, dinero como negocio, entonces nosotros no tenemos un negocio. Seguimos teniendo un autoempleo. Aunque tengamos un empleado, seguimos teniendo un autoempleo porque no hay ahorros. Y los ahorros son para que el negocio prospere, para que el negocio crezca. Y si no tiene hoy en día tu empresa una cuenta de ahorros sobre la ganancia que cobra, sobre el producto o servicio que vende, entonces quiere decir que el dinero que está entrando no lo estamos gastando día con día, pero no estamos dejando nada de ahorro para la empresa. Lo cual en el primer año de impuestos casi te caes para atrás porque te toca pagar el 24 por ciento de impuestos. Y ahí es donde la gente dice de cada 100 mil dólares pagaré 24 mil. Así es. Te guste o no, eso es lo que vas a pagar. Híjole, entonces no supe calcular mis precios. No supe calcular el pago a la gente que me ayudaba. Entonces le pagué de más y aparte gasté de más y no cobré lo que era correcto. Y es otra decepción que hace que la gente diga, ¿ves? Por esa razón no soy empresario. Porque en realidad los negocios se hicieron para robar. El Ayarres me va a robar. El Estado me va a robar. Y todo mundo te roba hasta tus empleados te salen robando. Y no, en realidad no es así. Hay una persona que me dijo, ¿sabes qué? Creo que voy a vender mi negocio. ¿Por qué? Últimamente solo veo dinero para mis empleados y no veo dinero para mí. Si tú no ves dinero para ti solo para tus empleados, entonces el problema no son tus empleados, el problema eres tú. Córrete tú y deja a los empleados haciendo el trabajo y búscate tú un trabajo. ¿Cómo? Sí. Porque tu problema está en tus precios. El problema no está en tus empleados, el problema está en tus precios. El problema está en tu contabilidad interna. El problema está en que no sabes en realidad cómo cobrar tus servicios. Ese es el verdadero problema. Córrete tú de la empresa para que tu empresa no tenga un payroll y deja que los empleados corran su trabajo que hacen y sale para pagarle a ellos y quizás algo extra. Dice, no me había puesto a pensar en eso. Considéralo porque en realidad no estás viendo ganancia, pero no es por otra cosa. Es porque la gente lamentablemente en los negocios tiene una disciplina, una práctica de disciplina muy tonta y es voy a bajar los precios para que el cliente me prefiera. Voy a bajar los precios para que el cliente le cancele al que le daba más caro y se venga conmigo. Voy a bajar los precios para controlar el mercado. Y te equivocas. El mercado no se controla por precios y que te sirva de ejemplo esta tienda de 99 centavos que a nivel nacional cerró sus puertas. ¿Por qué? Porque ya no pudo sobrevivir con productos de 99 centavos, porque todo el margen de utilidad se iba en el costo operativo. ¿Por qué? Porque no podían subir sus precios como ellos querían, porque era una tienda exclusiva de 99 centavos. ¿Sí? Si usted se quiere hacer una tienda de 99 centavos, usted ya no va a poder salir de ahí, porque si usted le quiere subir a unos 50 o a dos dólares, la gente se irá a otro tipo de tienda. ¿Por qué? Porque sabe que usted solo es un engaño y no está cumpliendo lo que usted dijo. Si usted no ve ganancias en una empresa, no es porque el negocio necesariamente sea malo, es porque su cálculo de estimación desde el inicio usted no lo tenía. Usted solamente empezó a dar precios por tanteo, más no por porcentaje de ganancia. Y ahí es el error, para mí, más catastrófico de una empresa. Porque mire, usted luego se endeuda refinanciando la casa. Luego el dueño de negocios se endeuda con tarjetas de crédito, con préstamos personales. Al rato ya no va a las fiestas de Navidad porque ya le debe a todos los primos. Quizás el cumpleaños ya no lo hace como lo hacía antes porque les debe a todos. Si usted se hace una fiesta van a decir, no tiene para pagarme, pero sí tiró esta fiestota. Entonces usted se echa enemigos por una deuda tonta que no se necesitaba. Señor, señora, si usted no vende el precio que usted necesita vender para que su negocio genere, no venda. Si usted le vende a 10 en lugar de a 20 clientes, véndale a 10. Oh, pero es que antes vendía tanto y ahora vendo tanto, no importa. También en perder se gana. También el perder se gana. Tercer error. Y este error, este error sí lo veo porque nosotros somos un despacho contable. Somos una empresa que aportamos valor a través de la contabilidad y CPAs a nivel nacional. Y el tercer problema, así sea usted una empresa de un millón de dólares de ventas y le quedaron 100 mil dólares de ganancias. Usted cree que para el año que entra usted vende dos millones y le van a quedar 200 mil, pero se equivoca. Usted vende dos millones y le sigue quedando 100, 150. ¿Por qué? ¿Por qué su porcentaje no puede subir? Porque hay un pequeño detalle. Y mire, déjale, le digo algo. A la semana aproximadamente son 25 a 30 sesiones que yo tengo con clientes de una hora. Súmele también que cada trimestre entrego reportes financieros a más de 500 compañías. ¿Se imagina la cantidad de experiencia que yo puedo adquirir acerca de los errores que una empresa obtiene o le suceden para poder desaparecer? Mi experiencia no puede nadie, ni siquiera una persona que dice yo soy consultor de negocio, tiene la experiencia que yo tengo. Porque hay una cosa. Una cosa es que usted sea consultor y tenga acercamiento a 20, 30 empresas por año. Y otra cosa es que usted sea consultor y tenga acercamiento a 15,000 empresas por año. Y ese soy yo. Y déjeme decirle que este último error es el error que hace que de cada 100 negocios en el primer año desaparezcan 90. Y que para el tercer año de ese negocio, solamente de esos 10% que quedaron, quede un 3%. Y le voy a decir cuál es. La administración interna. El problema número uno es que cuando usted tiene un negocio, usted quiere vivir de él. Los negocios no son para vivir de ellos. Los negocios son para darles un tiempo de vida. Usted no puede tomar a su hijo saliendo del hospital y decirle al niño, vete corriendo al carro, cuando el niño tiene dos, tres días de nacido. No le va a hacer caso aparte, no le va a entender nada. Y es lo que usted quiere hacer con su negocio. Usted quiere que el negocio corra cuando ni siquiera gatear sabe. Usted quiere que su negocio vaya a un maratón cuando ni siquiera sabe caminar. ¿Y qué es lo que pasa en las empresas de por qué fracasan tan rápido? Es que su administración personal le da en toda la madre a la administración de la empresa. Las administraciones financieras de su persona y de su negocio deben de ir de la mano y deben de ser congruentes y alineadas. Si usted tiene un negocio en el cual su costo de vida es alto, al grado que su propio negocio no se lo puede solventar, usted va a recurrir a tarjetas de crédito, va a recurrir a préstamos, va a recurrir a deuda para solventar su alto costo de vida personal. Porque un negocio, cuando le empieza a ir bien al inicio, cambia carro, se va a otro apartamento, se compra una casa, etcétera. Y son gastos que yo llamo malfundamentados porque el periodo de vida de un negocio no son tres años, discúlpeme usted, pero el periodo de vida de un negocio son cinco años para saber si ese negocio agarró o no agarró. El hecho que usted le haya ido bien el primero o segundo año no quiere decir que usted se va a quedar así. ¿Por qué? Porque su negocio se está adaptando. Usted luego sube los costos porque está entrando dinero. Pero en el primer revés que le suceda, usted va a caer de pompis y hasta el suelo porque no va a tener colchón. Por eso siempre lo sé lo que he dicho yo. Si el negocio crece, crezca usted con él. Porque si usted no está creciendo con el negocio y el negocio está creciendo solo, quiere decir que usted no tiene un sistema administrativo interno, que no tiene un administrador interno, que no tiene un CPA que lleve su contabilidad, que no tiene un CPA que presente sus taxes, en la primera auditoría que usted tenga se va a quedar sin nada y le va a tocar vender todo lo que compró. ¿Qué es mi consejo para que ninguno de estos tres errores lo alcance? Consejo número uno. Hágase de un CPA. Hágase de un servicio de un CPA. Contrate un CPA que lleve su contabilidad y le presente impuestos. Deje de pasarse de listo queriendo llevar la contabilidad usted porque usted no tiene ese conocimiento. Número dos. Identifiquen, por favor, cuánto es que usted quiere tener de ganancia en su negocio. Y si usted quiere aprender más sobre este tema, recuerde que yo tengo Business Coaching Academy, la academia de negocios de la Rolena Martínez, que cada siete semanas llega una nueva generación y la próxima la tendremos en el mes de septiembre, 20, 24. Si usted quiere, busque en su momento, en el año que usted escuchó este episodio, un espacio dentro de mi próxima academia porque usted necesita aprender cómo calcular sus números. Y por último, lo que quiero que a usted no le pase, por más que yo les he dicho, es esto. Necesita contratar personal. Si usted va a emprender un negocio, considere un o dos empleados, contratarlos al inicio, para que ellos sean lo que haga parte del crecimiento de su empresa. Deje de querer hacerlo solo. Ese es un método muy viejo, ese es un método muy tonto y ese es un método muy cansado. Usted se va a cansar. Usted se va a cansar y lo que va a acabar haciendo es cerrar ese negocio y mandarlo al carajo porque usted ya no quiere saber nada de ello. Así que espero que estos tres puntos y estos tres consejos lo hagan despertar. Sea que usted va iniciando, sea que usted tiene un negocio y se encuentra frustrado porque no logra generar ingreso, acuérdense de una cosa. Usted fue el problema y usted tiene que ser la solución. Así que a implementar este tema y a solucionar ese problema. Y recuerden, si quieren aprender de cerca sobre porcentajes de ganancias, no se pierda la próxima Academia de Negocios que ofrezco, que es un curso de siete semanas en el cual vamos a cambiar el rumbo de ese negocio. Nuevamente, gracias por acompañarme en este episodio que espero que haya sido útil para ustedes como siempre. Los veo en un siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego.